Los vientos de Santa Ana representan un riesgo para la comunidad, entre ellos posibles accidentes si no tenemos cuidados con objetos pesados, como en el caso de espectaculares. Para ello el Departamento de Bomberos hace una serie de recomendaciones. Espectaculares, anuncios, con estos vientos tenemos movilidad de ellos, los cuales a veces fallan y colapsan, los cuales nos pueden ocasionar una obstrucción de la vialidad o definitivamente un accidente de este colapso de los espectaculares. En nuestra casa es importante estar alertas en el caso de incendios provocados por zacatales y vientos, uno de los accidentes más comunes en la región. Aquí más que nada es cuestión de prevención de incendios, para nosotros es apremiante que la ciudadanía tome las medidas preventivas en cuanto a no encender fogatas o anafres dentro de su vivienda, porque esto nos culmina a veces en una fatalidad. Y la finalidad de esta dirección de bomberos es que tengan estas prevenciones. Si ven que un zacatal inicia en ese momento, marquen el 066 para que de inmediato se mande una unidad de la dirección y atienda ese fuego, porque derivado de los vientos se puede propagar y desarrollar a más velocidad, ocasionando otros siniestros. En esta temporada de invierno es común los vientos de Santana. Tuvimos en cuenta el manual de prevención del departamento de bomberos. Básicamente ahorita con los vientos es estar alejado de los cables. No sabemos cuándo va a ocurrir. Si estamos viendo que un artículo, un objeto tiene bastante movilidad, esto tiende a caer. Entonces estar muy al pendiente de que tenemos movilidad con los vientos y estar alejado de ellos. Evitar accidentes en casa es posible, sobre todo en esta época. Para Hola Californias, Ada Mitre.